Pablo y Natasha vio su forma de ser, más allá del físico, que es algo que me parece muy lindo a mí. Porque es un enamoramiento primero de forma de ser y ya después de físico. Obviamente me llama la atención desde un principio, pero es más lo que me llama la atención su forma de ser. Entonces es algo... siento que no es tan común y siento que está muy lindo. Y de Frida, pues Tato es un caliente. Entonces la verdad se enamora de Frida nada más porque está en la prepa y porque quiere sumar a la cuenta. Y después se da cuenta que cuando Frida lo niega y dice, no, ya no, yo no quiero, es como, a ver, es algo imposible para mí. Para mí todo es posible porque tengo todo el dinero del mundo y tengo todo el apoyo del mundo. Entonces es ahí cuando se clava de Frida y es ahí cuando no la quiere dejar ir. Y luego que se enamora de Isoc, es como, a ver, o sea, Frida abre los ojos y entonces es ahí cuando se enamora más de Frida. Sí, por supuesto que tienen cosas en común. Yo en la escuela me llevaba con muchos compañeros, no pesado, pero sí bromeaba mucho. Y yo también eso es algo que uso en Tato mucho, como el tipo de bullying no agresivo, sino bullying pasivo. No diría naco ni fresa, pero diría estar preparado y si me toca moverme en metro, poder hacerlo. O si me toca caminar por tal lugar, poder hacerlo y no tener que llamar a un chofer o no tener que llamar a un taxi. O sea, poder resolver las cosas sin tener que llamar a alguien para que me ayude, entonces soy naco. Yo ahorita quisiera hacer un poco más drama, porque me ha tocado hacer muchas cosas de comedia, desde teatro, teatro musical, casi todo ha sido comedia. Entonces a lo mejor ahorita quisiera hacer más drama, también para poder demostrar que no nada más, o sea, que tengo un rango más amplio. Pero siempre es muy rico ver una comedia con drama o un drama con comedia, como lo es, que pobres tan ricos. Vienen también cosas interesantes para mí, no tanto en la actuación, sino también en la parte del modelaje, yo también soy modelo. Entonces voy a representar a mi país, a México, en un concurso internacional que se llama Mister Mundo. Y nada, preparándome igual para eso, el 30 de mayo me voy a Inglaterra a representar. Y bueno, feliz, emocionado, nervioso, pero sobre todo orgulloso de estar representando a mi país.